El stand 29 de Somos Tele ha sido el epicentro de la información y de las entrevistas durante todo el fin de semana que ha durado la feria en apoyo al pequeño comercio de Fuenlabrada celebrado en el pabellón Fernando Martín. El alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, los distintos portavoces de los partidos de la oposición o la unidad de participación ciudadana de la Policía Nacional han sido algunas de las personalidades que han pasado por nuestro estudio improvisado. Por supuesto, todos con un objetivo común, apoyar al comercio de nuestra ciudad. Muy bien, estupenda. Es verdad que todavía son las primeras horas de funcionamiento, pero muy bien porque además yo creo que cada año la calidad de los stand va aumentando y yo creo que eso es muy interesante porque es una viva imagen del pequeño comercio de Fuenlabrada al cual le tengo que agradecer siempre el compromiso de estar aquí en Fuenlabrada. Pues muy bien, la verdad es que está muy colorido, con muchos stand de distintas cosas, entonces estoy contenta porque todos los años por los comerciantes de Fuenlabrada, al esfuerzo que hacen el apoyo al pequeño comercio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ellos hacen el esfuerzo también de estar presentes en esta feria del estocaje, que para ellos es una oportunidad más y para nosotros es una satisfacción poder apoyar al comercio de nuestra ciudad. Bueno, pues yo creo que bien, ¿no? Siempre el empezar, tienen los apretones de uno, tiranteces, tal, pero bueno, bien, al final todo, yo creo que la gente ya está en sus stands, los vecinos y vecinos de Fuenlabrada ya pueden pasear y pueden verlo como todos los años y bueno, yo creo que es lo fundamental, que el pequeño comercio sobreviva, que el pequeño comercio subsista, que se publicite y si además vende este fin de semana, pues bien por ellos. Muy bien, bueno, hemos recorrido solo la mitad de Fuenlabrada este año y muy bien, mucha participación, mucha gente, es muy importante que venga la gente a conocer a los pequeños empresarios y a los trabajadores autónomos de nuestra ciudad y muy bien, como siempre, muy contento con esta iniciativa, es algo que viene de lejos y que creemos que es muy importante que se realice y encantados, disfrutando. Hemos visto que ya has hecho alguna compra. Sí, sí, he comprado unas… voy a hacer publicidad. A ver, ¿qué has comprado? A ver, cuéntanos. Una galletita para mi perra. Ah, oye. Galletitas pequeñas porque mi perra es muy pequeña, solo pesa 40 kilos, pero las galletas tienen que ser al tamaño de la perra, más o menos. Bueno, yo creo que es fundamental que desde cualquier prisma y cualquier iniciativa, bien sea institucional en este caso, o cualquiera que pueda venir desde el ámbito privado, se fomente el pequeño comercio de Folaurada, que creo además que tiene, bueno, pues serias dificultades en muchos casos para seguir manteniéndose, no hace falta más que hablar con muchos de ellos. Si nos dejan, encantados. Hemos encantado de estar allí siempre que sea posible, pues con el ciudadano. En este caso con él, apoyando un poco al pequeño comercio, que es un poquito el objeto principal, ¿de acuerdo? Y luego siempre donde esté el ciudadano, ahí va a estar la policía. Gracias. 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 Gracias.